Muy buenas amigos del Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entretenernos un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí en una semana normal, una semana completa, no como la semana anterior, que muchos habréis podido disfrutar de tiempo libre y de vacaciones, como yo, la verdad, que he estado una buena cantidad de días sin hacer nada, lo tengo que reconocer, pero bueno, volvemos a la normalidad. Una semana en la que además no tenemos liga este fin de semana, ¿por qué? Porque se celebra la Copa del Rey, ya sabéis, entre el Atleti y el Mallorca, ya sabéis, iré con el Atleti a ver si tenemos suerte y por fin nos llevamos esa copa que se nos está resistiendo en las últimas cinco finales, si no me equivoco, por lo que estuve escuchando el otro día. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es abrir estos seis sobrecitos que tengo aquí de Adrenalin, Adrenalin 23-24, creo que son de la última actualización. Vamos a ver si tenemos suerte y me comentaba un compañero que Becker sí salían estos cromos, vamos a ver si tenemos suerte y me sale Becker. Tampoco estaría mal encontrar al escocés de la Real Sociedad, a Tiernan, que tampoco lo tengo en esta colección y bueno, pues es uno de los cromos que me falta conseguir que me firmen, así que estaría bien conseguirlo. Así que vamos a buscar a uno de esos dos de la Real Sociedad, sobre todo Becker, pero bueno, no estaría mal que nos saliese tampoco el escocés. Y también, 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 no estaría nada mal que en caso de que no me saliese ninguno de esos de la Real, que ya sabéis que me suele costar, pues me saliese un Yamal, un Amin Yamal, jugador del Barcelona, del que llevo tiempo buscando algún cromo y que de momento no tengo ninguno, no he tenido la suerte y a pesar de que, bueno, ahí es la lata pequeña que os dije de Adrenalin que traía esa edición especial, pero al final no la he comprado de momento, así que sigo sin tener ningún cromo de Amin Yamal, así que a ver si hay suerte y me sale, me sale algo del jugador del Barcelona. Perdón, ya sabéis, a estas horas de la mañana siempre tengo la voz un poco... Bueno, si es verdad que ya que se acerca la final, podríamos hacer, como suelen hacer otros compañeros, con estos seis sobres, hacer un enfrentamiento entre Mallorca y Atleti, abrir los seis sobres e ir viendo qué cuadros me salen del Mallorca y qué cuadros me salen del Atleti, en plan competición, a ver quién gana la final. Ya sé que hay otros compañeros que lo hacen, a mí, sinceramente, me parece una solemne tontería, no le veo ninguna gracia y no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Bueno, ya sé que hay gente que os gusta y el hecho está en que esta gente que lo hace, estos compañeros de YouTube que lo hacen, pues tienen más seguidores que yo, así que supongo que este tipo de cosas, pues gusta a la gente, pero a mí, sinceramente, siempre me ha parecido una solemne tontería, porque qué tendrá que ver los cromos vídeos aquí del Mallorca o del Atleti con el partido que se va a jugar el fin de semana, pero bueno, a lo dicho, hay veces que lo hacen y, bueno, pues la gente ve gustosamente esos vídeos. Pues ya os digo que yo no lo voy a hacer, lo que vamos a hacer es buscar esos jugadores de la Gran Sociedad, a ver si tengo suerte y a ver si me sale alguno, así que venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a ello, vamos a cruzar los dedos y a ver si tenemos suerte y nos sale algo de lo que buscamos, vamos con el primero de los sobres. Por cierto, no tengo todavía ningún momentum, tampoco, de ninguna de las colecciones de Adrenalin de los últimos años, creo que llevan ya dos o tres años desde que salieron y no he conseguido ninguno todavía, así que bueno, a ver si hay suerte y consigo algo. Bueno, vamos a ver. Tenemos a García Pimienta, entre nosotros de Las Palmas. Nuevo fichaje de Agome, en Sevilla. Eneri, Oriol Romeu, en el Barcelona. Esta carta puede ser que la tenga, eh. Oriol Romeu. Vamos con un diamante del Valencia, que es Diego López. Cartita básica de Muriqui, en el Mallorca. Y básica de Lato, en el Mallorca. Bueno, pues ya veis, ya hay dos jugadores del Mallorca, eh. Os decía que no iba a hacer la montilla, pero ya hay dos jugadores del Mallorca. Bueno, vamos con el segundo sobre. Pero ya veis que de la Real, pues ni rastro, eh. Bueno. La Real Sociedad que consiguió este fin de semana ganar 0-1 a la vez. Un partido peleado, eh. En el que, bueno, Zacanian, la verdad, que hizo muy buenas actuaciones, eh. Las cosas como son. Bueno, tenemos aquí actualización del Getafe. Tenemos a Gastón Álvarez. Entrenador del Almería, Gais Cagaritano. Supercrack del Celta de Vigo y Aguaspas. Bueno, un clásico del Celta, eh. De Jun, del Rayo Vallecano. Bueno. Pues aquí tenemos a Shadik. Por fin un jugador de la Real Sociedad. Shadik, el delantero nigeriano, que ya sabéis, bueno, no está contando mucho después de su lesión para Imanol. Jugó algunos partidos, pero no termina de, yo creo que, de cuajar bien. No sé si que nos ha adaptado o nos ha recuperado bien de la lesión. Pero un Shadik, que incluso se habla que el año que viene podría estar fuera de la Real Sociedad, eh. Ya veremos a ver lo que pasa con el nigeriano. Bueno, pues ya tenemos uno de la Real Sociedad. No es el que buscábamos, pero bueno. Y Álvaro García, del Rayo Vallecano. Vale. Vamos con el tercer sobrecito. Vamos a ver. Tenemos a Pellistri, de Granada. Gran jugador, Pellistri. Nuevo fichaje. Actualización del Villarreal, Ilías. Influencers de Osasuna. David García. Chula la carta, eh. Bueno, del Barcelona. Estas garcitas con el escudo, eh. Son chulas. Escudo plus. Recuerdo que tengo una de la Real Sociedad y creo que del Real Madrid, eh. Acuña. Bueno, en Sevilla. Ya sabéis, Acuña, protagonista esta semana por esos gritos racistas que recibió en el campo. Del Getafe, si no recuerdo mal. Y bueno, pues tenemos aquí a Lenormand. Otro jugador de la Real Sociedad. El central francés. Que no jugó este fin de semana. Pero bueno, aquí no tenemos. Lenormand, bueno, pues la segunda carta de la Real Sociedad. No son ninguno de los que buscábamos. Pero no está mal, no está mal. Llevamos dos. Bueno. No me voy a quejar. Tal y como suele ser la estadística que suelo conseguir, eh. Con los jugadores de la Real. Así que bueno. No son los que buscamos. Pero bueno, tenemos dos jugadores de la Real. Vamos a ver, cuarto sobrecito. Bueno, pues Pellistri. Repetido. Nuevo fichaje de Granada. Nuevo fichaje de Gabriel. Del Atlético de Madrid. Un al, el turco del Getafe. Cartita Energy de Joao Cancelo, del Barcelona. Portugués. Cartita básica de Luka Modric. Y básica del jugador del Cádiz, Kouane. Bueno. Vamos por el quinto sobrecito. Vamos a ver. Tenemos a Arezzo. Nuevo fichaje de Granada. Dani Ceballos. Actualización. Venlo al Madrid. Un jugador que si no me equivoco no está jugando mucho, eh. Bueno, Pablo Fornals. Supercarat del Betis. Bueno. Gran refuerzo del Betis en el mercado de invierno, eh. Pablo Fornals. El escudo de Osasuna. Estuani, del Girona. Metió gol, además, este fin de semana. El tercero de su equipo. Y del Mallorca, Abdon. Y vamos con el último sobrecito. Vamos a ver. Tenemos a Mosquera. Realización del Valencia. Entrenador del Betis. Manuel Penerini. Santi Comesaña. Básica del Villarreal. Bueno. Carta Diabólicos. De Grés Mani Morata. Bueno. Básica de Dimitrovic. Del Sevilla. Para el portero. Y básica de Dani Rodríguez del Mallorca. Bueno, he dicho que no iba a hacer la tontería de lo de los rumos de la Leti del Mallorca para la final. Pero por si a uno le pica la curiosidad, pues que sepáis que han salido cuatro del Mallorca y ni uno solo de la Leti, eh. Así que, bueno. He dicho que no lo iba a hacer, pero si lo hubiésemos hecho, pues hubiese salido un 4-0, eh. Bueno. Bueno, pues esto es lo que ha quedado de sí, la apertura de esos seis sobres de Adrenalin 23-24. Yo creo que eran de la última actualización. La verdad es que compré en una librería que tiene bastante movimiento y supongo que son de la última actualización porque gastan bastantes cajas, eh. Desgraciadamente, pues bueno, no hemos sacado ninguno de los jugadores que buscábamos de la Real Sociedad. Sí he conseguido a Sadik y a Lenormand. No sé si los tenía, tendré que mirar. Dos de la Real Sociedad, pero ninguno de los que buscaba, eh. Ni Becker, ni el Escoces Tiernan, eh. Tampoco nos ha salido ninguna carta de la Minyamal, que es otro jugador del que ando buscando carta y del que no tengo suerte. Vamos, hoy no me sale ninguna, pero bueno. Seguiremos intentándolo. Bueno, pues nada, que sepáis que el fin de semana tenemos la copa, os lo vuelvo a repetir. Yo ya sabéis que intentaré animar a la Leti, aunque me toca trabajar y no sé si voy a poder ver el partido, eh. Quizás un poco la parte final, pero la verdad que voy a estar bastante liado todos estos días, así que desgraciadamente, pues no voy a poder ver ese partido. Pero bueno, animaré, animaré a la Leti desde mi sitio, eh, desde donde esté y estaré pensando y siguiendo por internet o por el móvil a ver cómo va el partido, eh. Pues nada, recordad que tenemos esta cajita de la Eurocopa de Tops que abriré más adelante y que, bueno, pues que si os ha gustado el vídeo, pues darle like, si habéis descubierto el canal hace poco, pues suscribiros, que hemos pegado un alerón últimamente y ya estamos ya por, hemos pasado creo que los 506 suscriptores, así que bueno, no está mal, muchas gracias a todos los que me seguís. Y nada, pues recordaros que en unos días nos vemos con alguna otra cosita, así que verá, hasta pronto. Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón, yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar, se me traba la lengua otra vez, todos los días, la misma historia.